Música Navidad va por la orilla del mar Recordando un error que ya no existe Las gaviotas entonaban su cantar Y las olas son una melodía triste A lo lejos un señor con su guitarra Con su voz melancólica cantaba La canción que hace tiempo era el tema De los almas que en verdad se amaban Para ser que la voy a decir Una melodía triste Que me ha hecho recordar Un amor que ya no existe Pero que fue realidad Esa melodía triste Solo digo a provocar Que de mis ojos brotaran Lágrimas al recordar No sé si tú Donde quiera que estés Al escuchar esta canción Que tanto me gustaba Que fuertes lo mucho que nos hicimos En aquellos días Que nos necesitaban juntos vivir A lo lejos un señor con su guitarra Con su voz melancólica cantaba La canción que hace tiempo era el tema De los almas que en verdad se amaban Una melodía triste Que me ha hecho recordar Un amor que ya no existe Pero que fue realidad Esa melodía triste Solo digo a provocar Que de mis ojos brotaran Lágrimas al recordar Una melodía triste Una melodía triste Que me ha hecho recordar Un amor que ya no existe Pero que fue realidad Esa melodía triste Solo digo a provocar Que de mis ojos brotaran Lágrimas al recordar Hay que doy ese tema Para todos ustedes Salgo de ayer Hoy siempre A la escena y confundir De su amigo Martín Guerrero y Lino Gracias por su aplauso Ya dije Hoy todos los aplausos Para las tres de Jarras Así que apláudan Mucho compadre Vamos